Si en algún momento sucede algo de esta cosa... ¿Pero las pones o no las pones? Hoy sí. Hoy pongo las manos al fuego por el presidente, ¿no? La verdad yo confío en él, me parece una palabra transparente. El sector que hoy está pensando en el 26 y quiere mi participación como candidato presidencial. Y la prensa no le pega. Y la prensa no levanta el tema. O sea, estás viendo que hay una persona que está buscando... O sea, nosotros si tratamos el tema... Bueno, ustedes no. Porque nosotros no nos casamos con nadie. Ustedes no, para ser también sinceros, ¿no? Pero la mayoría de la prensa sí, Nicolás. O sea, si se acreditara la responsabilidad del presidente... Bueno, yo por lo general, tú sabes bien que yo no hablo de supuestos. Yo lo que sí te puedo decir, ¿no? Primero que yo creo en la transparencia del presidente. Lo creo. Cuando converso con él, noto una buena sinceridad. O sea, tú pones la mano al fuego a por... Pero si en algún momento sucede algo de esta cosa... ¿Que las pones o no las pones? Hoy sí. Hoy pongo la mano al fuego por el presidente, ¿no? La verdad yo confío en él, me parece una palabra transparente. Sí creo que hay que mejorar el entorno. Me parece que ese entorno no ayuda, ¿no? Hay que mejorar lo que hay que proponer. Nuevas figuras, nueva gente que pueda ayudarlo, de verdad. Lamentablemente este tema de los... Yo les llamo, obviamente, hambrientos de poder que están al costado tuyo. Pero no tienen el poder que tú tienes. Pero sirven para andar pidiendo favores o cobrando cosas. Siempre he desistido. Pero yo dudo que Pedro Castillo, sabiendo el pedido multitudinario que estuvo tanto en primera como en segunda vuelta, se quiera manchar por una tontería como 20 mil dólares en el cajón de Pacheco, ¿no? Y yo siempre he dicho, yo acompaño al presidente y le creo, pero si en algún momento él defrauda mi confianza, yo voy a ser el primero a ponerle a frente también. Ah, el primero a ponerle a frente de qué. ¿De que se vayan todos si hay elecciones generales? Yo creo que sí. Si es que llegara ese escenario, ¿no? O sea, no que gobierne Dina Boluarte, sino que se vayan todos. Mira, lo que sucede con el Congreso de la República no se puede tapar con un dedo, ¿no? Hay una ansiedad impresionante en la señora Alba por querer ponerse el fajín presidencia. Y es notorio, ¿no? Y yo lo dije, acuérdate, cuando me quedé solo en la censura de diciembre, ¿no? Cuando me quedé solo, se lo dije. Eso que está haciendo la señora en España es absolutamente claro, con su doctor todos los días acá, y nuevamente se le pesca, y la prensa no le pega, y la prensa no levante el tema. O sea, estás viendo que hay una persona que está buscando, o sea, nosotros con cualquier... Si tratamos el tema, nosotros no nos casamos con nadie. Ustedes no, para ser también sinceros, ¿no? Pero la mayoría de la prensa sí, Nicolás. Ellos preferirían que en función de una mentira, una colaboración eficaz, media trucha, se tumben al presidente, y te apuesto, te lo puedo apostar, que sin poder llegar a la señora Alba, la prensa se queda tranquilita. Ponte en el escenario, en el supuesto negado, como dicen los abogados. Se acredita responsabilidad del presidente Castillo. ¿Qué debería pasar? ¿Que todos deberían renunciar? Es decir, debería renunciar Dina, y debería convocarse a elecciones. ¿Y quién sería el candidato a la presidencia de la izquierda? ¿Tú estarías dispuesto a ser candidato a la presidencia de la izquierda? Claro, hay un sector que hoy está pensando en el 26, y quiere mi participación como candidato presidencial. O sea, tu objetivo personal, es que no habría que hacerle ascos a eso, ¿por qué no? No, no, no. ¿Por qué alguien no puede decir, sí, yo quiero ser candidato a la presidencia? Vizcarra lo dijo el otro día, hay que lograr un nuevo comienzo. Y yo le pregunté, ¿cómo se come el nuevo comienzo? ¿Usted va a ser o tú vas a ser candidato? Me dijo, sí. O sea, ¿quién es lo Bermejo estaría dispuesto a ser candidato a la presidencia? Por supuesto. Ahora, con una diferencia, yo no tengo desesperación. Yo no quiero tumbarme al presidente y tumbarme al Congreso para que se cumpla mi deseo. Yo lo que quiero es que a este gobierno le vaya bien, para que la izquierda deje un buen recuerdo como gobierno, y a quien le toque, a mí o a quien fuera el 26, poder postular, en vez de tener una mochila, tener un plus de un gobierno que cumplió su palabra, avanzó en lo que tuvo... ¿Tú eres consciente de que si el gobierno de Pedro Castillo, en vez de haber estado perdido en estos laberintos en los que ha estado, se hubiera puesto a hacer lo que hay que hacer? O sea, si tú logras atraer inversión minera, que va a ser como una locomotora, y te pones a hacer una gestión pública, que sea un cambio y que signifique eficiencia y cero corrupción, en el gasto público entras en otro país. Sí, pero... Y que no importa, si el ministro es de derecha, de izquierda, de centro, lo que importa es que haga su chamba y que empiece a cambiarle la vida a los peruanos. Yo le he preguntado a Romulo...